Porque yo parto de la premisa de que, y esto me lo enseñó Rorro Echávez de México, y me dijo, yo no creo en personas malas, creo en personas heridas. Una de las cosas también que te sueles replantear cuando llegas a estos puntos de tocar fondo es el tema de tus amigos, tu círculo cercano, que al fin y al cabo creo que ejercen una influencia muy grande en quién eres, la típica frase. Una frase que puede que sea muy conocida, puede que sea una frase, pues, lo que hablábamos, típica, pero es muy potente. Eres la media de las cinco personas que te rodean. Hace poco, pues estaba viendo unos vídeos y tal, y escuché la frase, si tú hoy en este momento no tienes lo que quieres, quizás haya personas de tu vida que deban irse. Quizás debas quitar a ciertas personas de tu vida. ¿Cómo crees que...? Porque el apego emocional es algo muy potente en el ser humano, somos seres sociables y tendemos a querer. ¿Cómo crees que tienes que decidir, que tomar esta decisión de decir, oye, yo o las personas que quiero, en función de lo que te aportan o no te aportan? ¿Cómo dar este paso a enriquecerte con otras personas? Yo no soy tan radical en el sentido de que no creo en el apartar gente radicalmente de tu vida. Lo he hecho alguna vez, pero con gente que ha venido poco rato a mi vida y he dicho, esta persona no mola nada, ¿sabes? Fuera. Porque yo parto de la premisa de que... Y esto me lo enseñó Rorro Echávez, de México, y me dijo, yo no creo en personas malas, creo en personas heridas. Por lo tanto, yo no soy tan, por así decirlo, radical a la hora de coger a alguien de mi vida y sacarlo fuera, ¿no? Es como simplemente lo veo con ojos de esta persona está herida o esta persona ha tenido algo malo en su vida y no lo veo otra forma y no puede verlo otra forma, ¿no? Entonces yo lo que hago es adaptar mi socialización, depende del grupo en el que esté o con las personas con las que esté. Y no digo que unas sean mejores y peores, pero hay unas con las que paso más tiempo y otras con las que paso menos tiempo. Porque realmente yo creo en lo de eres la media de las cinco personas que te rodean. Es muy bestia ver cómo influye un grupo de personas a un individuo en concreto. Es una locura. O sea, yo he vivido en mis carnes. Yo, por ejemplo, ahora ya casi no bebo, ¿no? O sea, casi cero. Y es parte porque la novia con la que estoy no bebe. Y es impresionante cómo mi forma de ver el alcohol social ha cambiado drásticamente. De un día para otro, ¿no? Entonces muchas veces es muy interesante pensar en, ostras, voy a diseñar mi vida, voy a diseñar también con qué personas quiero pasar más tiempo. Yo no soy de la escuela de, os borro y os bloqueo porque no me aportáis. No. O sea, todo el mundo te aporta algo. Pero tienes que entender que si pasas más tiempo con personas que fuman tabaco, pues es muy probable que a un día a lo mejor lo pruebes porque estés estresado y esté disponible para hacerlo, ¿no? Igual que si empiezas a ir con gente que son empresarios y tienen un coeficiente económico alto. El coeficiente económico es a nivel de números que manejan. No sé, cuando empiezas a oír a hablar gente de que están hablando de 100.000 o 200.000 euros como si fuera, bueno, pues lo del mes, un poco en ese nivel en el que estamos, ¿no? Y no lo digo en plan, ah, mira, mira, qué bien tal. Porque yo veo otra gente que maneja millones como yo manejo los cientos de miles. Y eso también es como, hostia, yo aún no llego a ese coeficiente económico. O sea, para mí ese coeficiente financiero se me es lejos. Y tampoco es en plan, yo ahora voy a adoptar ese coeficiente de millones. No, esto es un proceso. O sea, si no tienes la capacidad de manejar millones, no puedes instaurarte esa capacidad financiera en la cabeza. Pero sí empiezas a ver que es posible. Y eso es muy interesante. O sea, es una inspiración a decir, hostia, empieza a empatizar con esta persona. Entiendo cómo podría llegar a manejar esas cifras en su cabeza. Y poco a poco ya tienes unos referentes, ya sabes cómo pueden hacerlo, te vas nutriendo diferentes cosas que dicen. Y eso sin querer, en cinco años, seis años, empiezan a pasar cosas en tu vida. Empiezas a cambiar, empiezas a cambiar tus hábitos. Si tus amigos salen a correr todos los días, pues dirás un día, pues ¿por qué no lo pruebo? O sea, al final es diseñar con quién quieres pasar más tiempo. Y con las personas con las que no compartas ese nuevo tú, ese nuevo yo, yo soy muy de, oye, me siguen encantando. Y intento ver más, no proyectarme yo, sino escucharlas a esas personas. Yo cuando voy a sitios donde hay personas que no son tan afines a mi mundo, yo no voy a hablar de empresa. Me parece una falta de educación incluso. Es como, cuéntame tú tu vida, cuéntame tú cómo te va. Eso para mí es mucho más interesante. Pero sí, hay un libro que se llama La memesfera, creo que es, que habla de esto, de cómo llegan a influir las personas cercanas. Porque incluso la forma de hablar, las expresiones, somos humanos súper sociales, enseguida el report es que hacemos mimética de lo que la otra persona hace. Y esto, o sea, diseña tu vida. O sea, tu vida es un cúmulo de la media de las personas que tienes al lado. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Solo tenerlo en cuenta, luego tú decides. O sea, si tienes un amigo toda la vida que se pasa el todo el día jugando videojuegos y drogándose, no tienes por qué decirle chao. Es como, bueno, tienes dimensiones y a lo mejor quieres pasar más tiempo con otra persona que sea como tú quieres llegar a ser. ¡Gracias!